La idea fue juntarse todos y ensayar algo muy poco y lo hicieron, la verdad que hermoso, que lo podemos repetir ahora. ¿El objetivo principal de esta? El contar lo que estamos haciendo, el concientizar sobre la importancia de los árboles, sobre la importancia de la naturaleza. El árbol es vida en sí y es vida para nosotros. Si en los árboles no respiramos, es así de simple, son los que hacen todo el trabajo sucio para que nosotros podamos respirar bien y creo que es fundamental, justamente. ¿Ser consciente también de la naturaleza de sus lados positivos? Sí, sí, sin dudas. Aparte, el arroyo mismo creo que nos muestra cómo el sacar un poco de basura se recupera al instante, o sea, ya ha crecido el verde y se está recuperando solo. Y esto de cambiar el modo de ver los arroyos como basureros y poder empezar a verlos como un lugar habitable, como un lugar de recreación, como hacían épocas atrás, que acá se jugaba, se tomaba agua. Y poder volver a eso, a disfrutar de la naturaleza y a volver a tener contacto con la naturaleza y convertirlo también en un espacio cultural. Hoy, sin duda, se convirtió en un espacio cultural porque trajimos lírico al arroyo. Pero buscábamos generar un poco ese contraste también, algo que generalmente se hace en teatro, gala, traerlo acá y que sea popular y para todos y en un lugar así. Saber que se puede también de manera temporal, no solo en la jornada de hoy, que también hay que destacar, sino también desde aquí en más. Sí, bueno, nada, la invitación continua de todos los domingos, tres de la tarde, no, ahora que llega el veranito, seguramente cuatro de la tarde, nos juntamos a limpiar. Y nada, acercarse y estamos trabajando con escuelas, invitar a todas las escuelas que quieran hacer dinámicas, hacemos juegos, todo didáctico para hacer un poco de concientización ambiental y ecológica, ¿no? ¿De qué manera la gente se puede acercar? ¿Dónde? ¿Cómo? Acá, atrás del Verdú, que al lado del Salto, Nogoyal 500, más o menos, generalmente hay gente en la tribu, sobre todo cuando está viniendo ese calor. Y si no, en el Facebook, la tribu del Salto y el blog, el Salto Paraná, punto blogspot. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!